Asoma un mínimo atisbo de mejoría en los contagios en Castilla y León y de inmediato son muchos los que se abalanzan a pedir a la Junta que relaje las medidas. El alcalde de Burgos, la patronal, el sector del turismo rural y hasta la iglesia. Algunos olvidan pronto que los hospitales siguen en una situación crítica y que los fallecidos todavía son numerosos. No corramos de más. Aquí arranca cuestión de prioridades. El alcalde de Burgos que las cifras no están del todo actualizadas y además en España ya tenemos tres vacunas diferentes, lo que nos da un cierto respiro y tranquilidad. No obstante, Castilla y León sigue con su política restrictiva, mantendrá las actuales limitaciones en la hostelería y el cierre de provincias hasta el día 23 de este mes. Y pese a que a las cofradías resistían a no sacar a la calle sus pasos profesionales de Semana Santa, finalmente no van a poder hacerlo. Pero el que va a sufrir un auténtico viacrucis estas semanas va a ser el PP por el juicio sobre la presunta financiación ilegal del partido y con Bárcenas amenazando con pruebas inculpatorias, incluso sobre Mariano Rajoy. Hoy entrevistaremos a uno de los dirigentes nacionales que más está dando la cara estos días. Es el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y también es senador por la comunidad. Veremos cómo puede afectar todo esto a su partido a tan solo seis días de las elecciones catalanas. Y si, como dicen algunos medios hoy, el PP tendrá que refundarse para salvar sus siglas. Ahora vamos a analizar la decisión del gobierno regional de no autorizar las procesiones de Semana Santa. Rúl García Ribote, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo lo ha argumentado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igera? Bueno, pues principalmente lo que argumenta es que el contexto es grave y extremo y es lo que está atravesando nuestra comunidad. Así se lo ha trasladado al vicepresidente del gobierno regional en una reunión telemática a las Juntas de las Cofradías de Castilla y León. Un dato a tener en cuenta, la última Semana Santa portó a las arcas regionales 68 millones de euros. Una cifra nada desdeñable. Pero bueno, por segundo año consecutivo nos quedaremos sin ver imágenes como estas. La Junta no autoriza las celebraciones de procesiones o actividades que supongan reuniones multitudinarias. Era un secreto a voces, pero hasta el momento solamente el obispado de Ávila había suspendido de forma oficial todos los actos y manifestaciones de culto. No son buenas noticias para las hermandades, pero la verdad es que se lo han, que han acatado la decisión religiosamente. Es mejor llorar por no poder salir en Semana Santa, por no salir en una procesión, porque nos falta algún familiar o porque tengamos que estar en el hospital enfermos. Entonces yo creo que eso es lo primordial ahora mismo, la salud. Acatamos todo lo que nos digan, pero vamos, que nos gustaría no hacer lo que podamos. Es una situación muy grave y como tal, pues debemos de, no debemos de aglutinar a nuestros hermanos, porque a fin de cuentas también tenemos que velar por ellos. Y con respecto a las restricciones de la Junta, si ha referido hoy el alcalde de Valladolid, considera completamente absurda la limitación de aforo máximo a 25 personas en los lugares de culto. Oscar Puente dice que es cuanto menos curioso que sean los gobiernos progresistas los que defiendan el derecho a la libertad religiosa. No está de acuerdo con la sanción impuesta a la iglesia de San Benito, un templo con una superficie de 1.800 metros, pero que ha sido multado porque en su interior se encontraban 50 personas. Hemos vivido el episodio de la no cabalgata en Navidad, ahora el tema de las sanciones en los cultos. Menos mal que el que lo está haciendo es un gobierno de derechas, porque imagínense si fuera yo el que estuviera haciendo estas cosas. Menos mal, es decir, es el mundo al revés. Ruz, el que también se empieza a cansar de tantas restricciones es el alcalde de Burgos. Es verdad que es la provincia y la ciudad con una tasa de incidencia acumulada más baja de Castilla y León, aunque roza los 500. Sí, vamos a ver lo primero, lo que decía el alcalde de Burgos en este programa hace exactamente una semana. Yo creo que hay que seguir siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas actualmente impuestas. Creo que por mucho que la ciudad de Burgos esté ahora mismo en la cola de la incidencia de Castilla y León, no quiere decir que estemos en una buena situación. Además, estamos todavía en esa cresta de la tercera ola, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir combatiendo y ser todavía más responsables, si cabe. Hay que seguir siendo estrictos en cumplir las medidas, decía, pero hoy la declaración ha sido bien diferente. Reprocha la Junta que mantenga en bloque a toda la comunidad en el nivel máximo de alerta. Si nos fijamos en los datos, vemos que la incidencia acumulada de la provincia de Burgos ha ido mejorando. Pero atención, porque aunque tiene un menor índice de contagios, la incidencia acumulada a 14 días es de 476 casos por cada 100.000 habitantes. Daniel de la Rosa no entiende que tengan las mismas restricciones que el resto de la comunidad. No es coherente, no es lógico. Y cuando se aplican medidas que pierden la coherencia y la lógica, llega la desconfianza, porque hay que tener un criterio. Otros sectores luz que se siguen quejando, que se quejan de esta prórroga hasta el día 23 de medidas restrictivas, son el sector empresarial, el sector hostelero y también el de turismo rural. Efectivamente, de hecho, el presidente de la COE de Castilla y León ha señalado que no son buenas tantas restricciones en la comunidad, porque los resultados no son satisfactorios. Santiago Aparicio apuesta por la flexibilidad para que determinados sectores puedan retomar su actividad. También se ha referido a las polémicas declaraciones de la ministra de Industria. Recordemos, dijo que la Semana Santa podía ser el reinicio de los viajes nacionales. Bueno, pues ante estas palabras, el presidente de la COE ha alabado a Reyes Manoto. Ella lo dijo de corazón, porque está viendo la situación que se está creando con cantidad de empresas, con cantidad de sectores, que pueden desaparecer en gran parte de la estructura de ellos. Y si desaparecen, poner en funcionamiento otra vez un país con esas infraestructuras que tenemos, sin tener nadie que las pueda atender y sin tener nadie que pueda dar ese servicio, realmente es tremendo. Bueno, pues reacciones de todo tipo que vamos a analizar ahora con nuestros tertulianos de hoy. Sonia Díaz, de Europa Press, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Luis, buenas noches, compañeros. Jesús Fonseca, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estoy, director. Y Laura Ríos, la jefa de informativos de COPE Castilla y León, ¿qué tal? Encantada, José Luis. Bueno, yo no sé si coincidís con el alcalde de Burgos y con los empresarios, que a menor número de contagios las restricciones se tienen que ir relajando, rebajando, cambiar también, modificar los criterios de las fases y que no sea Castilla y León considerada como casi una unidad básica de salud única. Yo creo que la que está cayendo de verdad peca de un exceso de confianza al alcalde de Burgos. Pues hemos visto cómo se ha disparado por la relajación navideña, por la relajación del verano, cómo se ha ido disparando. Y ahora no estamos hablando de una primera o una segunda ola, estamos hablando de una tercera ola que además con una subida en pared prácticamente, que conseguimos que se rebaje ligeramente, pero que esto no puede invitarnos a relajar en ningún sentido. Yo creo que Burgos, como el resto de la comunidad autónoma, como el resto del territorio nacional, se tiene que regir por un único criterio. Yo sigo insistiendo en la necesidad de un mando único para rebajar en su conjunto la incidencia en España. Sí, bueno, pero yo creo que la situación actual tiene dos ejes principales, que es el hastío de los ciudadanos y la desesperanza de los empresarios. Y a esto sumamos la crisis sanitaria grave que estamos atravesando. Está claro que la noticia de la Semana Santa, una vez aplazada, esto está generando muchísimas dudas entre los empresarios que ya no saben a qué atenerse. El sector del turismo rural bajo mínimos, los hosteleros que no saben ya si van a poder abrir el interior y también se está traduciendo esta situación en fiestas privadas que estamos viendo cada vez con más auge por desgracia. Entonces, ¿hay que seguir con las medidas? Sí, pero también hay que ver los datos y el famoso semáforo del que se pactó en el Consejo Interterritorial, seguirlo a rajatabla, porque a veces también cambiamos los criterios cuando nos interesa. Jesús, tú que eres muy semana santero, decir que se suspende o que no se va a autorizar ya la Semana Santa a dos meses vistas, ¿es ser previsor o habría que esperar un poco a la evolución de los datos? No, yo creo que ser previsor y que está bien. Hay que decir que si alguien ha hecho bien las cosas ha sido la Iglesia. La conferencia episcopal, por impulso sobre todo de su secretario general, que es el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Arguello, desde el primer día ha puesto las cosas muy claras. Hay que ver cómo han controlado las cosas dentro de las iglesias. No se tiene conocimiento de que haya habido ningún contagio en un templo. Han sido muy rigurosos, se han esforzado enormemente y no hay más que decir que lo han hecho francamente muy bien. Y en esto pues lo mismo. El obispo de donde fue, de Segovia, me parece que fue, cuando pasó el coronavirus, cuando salió, recomendó a todas las personas mayores de 65 años que no fueran a la Iglesia. No pasa nada, se quedan ustedes en casa, lo siguen a través de las redes sociales, de los oficios, la Santa Misa, lo que ustedes quieran. Desde esta televisión también. Por supuesto, por supuesto. Va riendo para casa. Hablando de la Semana Santa, yo creo que más que previsor, es el momento de decirlo, ¿no? Una Semana Santa no se programa de la noche a la mañana. Claro que no. Y estamos hablando de un acontecimiento que, bueno, pues prácticamente sale el museo a la calle, ¿no? Entonces esto... Prácticamente las cofradías yo creo que son las primeras en entenderlo. Aquí no se han opuesto. Y esto, como bien decías, el claro ejemplo de sentido común lo está imponiendo también la Iglesia, que no está pidiendo una relajación de las medidas. Está pidiendo que, por favor, esos aforos se, digamos, que se equilibren con la superficie del templo. Porque no podemos establecer 25 personas para una superficie de 1.800, como es el caso de San Benito. Pero es que a la derecha española le encanta parecer atea. O sea, a la derechita esta le fascina parecer atea. Es evidente que si hubiera un gobierno de izquierdas probablemente no tomaría esas medidas. Pero la derecha acomplejada, que siempre ha sido muy acomplejada, y mira que han pasado años y lo sigue siendo, pues entonces quiere parecer como atea. Le fascina esto de parecer... Otra de las medidas, y bueno, que están además sonando a nivel nacional, es la del adelantamiento del toque de queda. Sabéis que mañana se reúne la sección cuarta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para decidir sobre el toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León. Bueno, es verdad que en cualquier caso la Junta ya ha cumplido el objetivo y es que se están reduciendo los contactos. ¿Qué creéis que va a pasar mañana? ¿Hacer de adivinos judiciales, Sonia? Adivinos judiciales, pues es muy complicado. Yo creo que el tribunal va a tumbar la medida. Lo creo porque, bueno, pues por todas las interpretaciones, a la vista hasta que otras autonomías no han seguido la decisión de Castilla y León, es cierto que se han rebajado los contagios, pero tampoco sabemos si realmente ha sido la medida de las 8 de la tarde o el resto de medidas que también se han implantado, que han sido muy duras en el conjunto de la comunidad. Entonces, bueno, es cierto que llevamos, yo no sé si ya son cuatro semanas, tres semanas con esta medida. También el gobierno central se curó en salud al no pedir que fuera una medida cautelarísima y que se tuviera que dejar de ejecutar en ese momento. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá que esperar, pero... Mañana saldremos de dudas, si es que es mañana, mañana se reúnen. Esperamos que mañana se decida. Tienen de plaza hasta el miércoles. Vamos a seguir hablando de tribunales, en este caso de la Audiencia Nacional, donde hoy ha arrancado el juicio sobre la supuesta caja B del Partido Popular. El excesorero Luis Bárcenas ha amenazado estos días con tirar de la manta y presentar documentación que implique incluso a Mariano Rajoy. Pruebas que de momento no han salido a la luz. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Esto decían hoy, durante la primera sesión, los abogados de las partes. Va a solicitar la testifical de don Mariano Rajoy. Realmente, señoría, a mí no es que me guste, como abogado, generar ningún tipo de circo. Circo mediático al que viene a contribuir hoy la defensa del señor Bárcenas, proponiendo un careo del señor Bárcenas con el señor Rajoy. Es decir, a contribuir más a este circo mediático perseguido por las acusaciones populares. Bueno, lo que está claro es que a Pablo Casado le presentan unas semanas complicadas en plena campaña electoral en Cataluña, pero esta mañana en Onda Cero ha sido muy claro sobre las consecuencias que pueda acarrear la sentencia de este caso y sobre la relación del partido con Bárcenas. Por su parte, los socialistas insisten en que el PP actual es el mismo que el de la época de Bárcenas. El señor Casado no puede tratar a la opinión pública de este país como si fuésemos, en fin, idiotas políticos, ¿no? Es una falta de respeto increíble que el líder del Partido Popular no quiera ser del Partido Popular. Bueno, pues tenemos desde la sede del PP en la calle Génova, en Madrid, al portavoz de este partido en el Senado, Javier Maroto, que a su vez es senador por Castilla y León, en la Cámara Alta. Buenas noches, señor Maroto. Hola, muy buenas noches. Bueno, se le presenta a su partido unas semanas complicadas, incluso unos meses, porque el juicio oral durará hasta mayo. El hecho de que hoy el señor Bárcenas no haya presentado, bueno, pues digamos, nuevas pruebas, ¿les tranquilizan? ¿Cree que el caso se desinfla o queda mucho juicio por delante? Bueno, este asunto, como ustedes los medios de comunicación recogen, es un asunto en el que el señor Bárcenas lleva diez años diciendo una cosa y la contraria, según le conviene, en función de sus intereses. Estar comentando permanentemente lo que dice, pues es una posibilidad. Yo tengo otra posibilidad distinta y es dirigirme a todo el mundo que tiene interés en este asunto, que pertenece al Partido Popular, que nos vota, nos ha votado. Y les lanzo un mensaje muy claro, que es el mismo que lancé cuando Mariano Rajoy me nombró vicesecretario nacional. Lo que creía que me tocaba hacer era ir a la televisión y decirle a Bárcenas, delante de todo el mundo, a la cara, lo que pensaba yo en nombre de tantos y tantos votantes y militantes del PP. Que era un sinvergüenza, que era un presunto delincuente y que esperaba que la justicia se hiciese cargo de él por el daño que había hecho a mi partido y al conjunto de la credibilidad de la política en España. Eso que dije entonces, y que por cierto, me costó nada más y nada menos que una querella criminal que Bárcenas me puso a mí mismo por decir esto, es lo que defiende el Partido Popular y es lo que defiende Pablo Casado, que también le sucedió lo mismo por aquel entonces. Casado se presentó a unas primarias del PP donde, entre otras cosas, precisamente se hablaba de esto. Pasamos página, pero haciendo la autocrítica necesaria, diciendo y llamando a las cosas por su nombre, sin pelos en la lengua y a partir de ahora el que la hace la paga sea quien sea. Muchos militantes confiaron en Pablo Casado, yo fui uno de ellos, y me da igual que se llame Bárcenas o quien sea, el que la hace la paga, y me da igual que sea en el PP que que sea en otro partido. Ahora bien, permítame que concluya con una cuestión. Ver a personas como Carmen Calvo, que hoy en Castilla y León tendría que estar bien calladita por las ocurrencias que está haciendo y por las cosas que está haciendo contra Castilla y León. Dar consejos de transparencia y de limpieza, después de pertenecer y ser consejera del partido de los seres de Andalucía, el mayor caso de corrupción de toda Europa y de toda la historia de España, es para hacérselo mirar. Lo digo porque Carmen Calvo hoy debería estar roja, pero colorada de vergüenza, dado que se ha descubierto, y lo ha hecho el alcalde de Jaén del Partido Socialista, que la base militar que iba a venir a Segovia, Castilla y León, y que también se disputaba en otras ciudades, la señora Calvo ha interferido por una decisión personal, por un capricho, para que sea Córdoba, que seguramente lo merece, pero es un capricho personal, y le ha dado un portazo a los castellanos y leoneses, a todos los segovianos, mientras el señor Aceves y la señora Luquero se han enterado por el periódico. Yo creo que hoy la señora Calvo en Castilla y León tendría que decir muy poco. Pero bueno, no quiero cambiar el tema sobre lo de Bárcenas, como apuntaba, sin pelos en la lengua, las cosas claras, y que pague su pena, que la pague pronto, y si tiene alguna prueba más que dice que está por ahí, que la saque cuanto antes. La dirección del Partido Popular, estamos para trabajar por España, por un proyecto que merece la pena, y de Bárcenas estamos tan cansados como el público en general, también seguramente, de este programa. Bueno, decía la presidenta del gobierno, en ese total que hemos metido hace unos segundos, que el señor Casado toma a los ciudadanos como idiotas políticos, por decir que el PP de antes no es el PP de ahora. ¿Entiende que haya gente que no comprenda que se tome tanta distancia entre la anterior cúpula directiva y la actual en tan pocos años? Mire, no es una cuestión de distancia, sino de contundencia. Seguramente, muchas personas que votaron al Partido Popular en otras ocasiones, no les molestó tanto un caso de corrupción que no era un caso de corrupción. Todos los casos de corrupción huelen igual y apestan igual, lo voy a decir de entrada. Pero el caso de Bárcenas no era un caso de robar dinero público de los impuestos de la gente. Este señor, y no fue poco, que todavía no ha explicado de dónde salieron los 40 millones de euros, robó dinero al Partido Popular, robaba dinero al propio partido. Sigue siendo un caso de corrupción, sin duda, porque afecta a una posible financiación irregular, pero, como digo, no se trata de un caso de corrupción al uso. Lo que pasa es que los medios de comunicación, porque el tema es muy mediático, llevamos hablando de esto muchísimos años. No se trata de marcar distancias. Se trata de que ha habido mucha gente que lo que más le molestaba era la manera en la que se explicaba todo esto. Y mi manera de entender la política, y por eso apoyé a Pablo Casado en las primarias, es llamar a las cosas por su nombre. Si hay que ponerse colorado, se pone uno colorado, pero hay que decirle la verdad a la gente, porque la gente lo que quiere, las personas lo que quieren, es que no les tomen el pelo. Carmen Calvo, que vuelve a usted a sacármela en la pregunta, como digo, que tendría que estar hoy como una avestruz con la cabeza tapada en Castilla y León, por lo que ha hecho contra Castilla y León una vez más desde el gobierno de España, no puede dar ninguna lección de transparencia, porque, insisto, ella pertenecía en concreto a un gobierno que ha sido el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Lo que estamos diciendo es del Partido Popular, con cualquier caso de corrupción, sean del PNV que los ha habido, de Convergencia y Unión, o como se llamen ahora, del Partido Popular, del Partido Socialista, de los casos que ha habido en los partidos nuevos, que según van gobernando también tienen casos, desgraciadamente. Yo lo que digo, y lo que dice mucha gente en la política de hoy en día, es, nos une, o me une mucho más a mí, a una persona del Partido Socialista, o de Vox, o de Ciudadanos, o de Podemos incluso, en relación a el que la hace la paga, y si todos dijéramos, y hacemos exactamente esto, sin paños calientes, se llame como se llame el que la hace, que la pague, que la pague pronto, con una justicia que sea rápida. Y los ciudadanos tendrán más confianza en los partidos. Un partido como el nuestro, al que España y los españoles juntos han contribuido a cuestiones fundamentales, a pasar una crisis económica como la anterior, a periodos de nuestra historia que son bollantes, en la generación de empleo, en la riqueza económica, en Castilla y León especialmente, creo que todo eso tiene que pesar mucho más, que casos que no hay que negar, que hay que aprender de ellos y ser absolutamente contundente, y que existen en otras formaciones políticas. Bien, con todo eso, hay que, como digo, actuar en consecuencia. Que Pablo Casado marque distancia con ese pasado, es absolutamente imprescindible, en mi opinión. Se le ve especialmente molesto con la vicepresidenta. Le voy a pedir un poco más de brevedad en las respuestas. Haya o no haya sentencia condenatoria contra cargos del PP, ¿se plantea cómo publican hoy algunos medios refundar el partido y cambiar de sede, para así limpiar las siglas del PP? ¿Es algo que le están pidiendo los miembros de su partido, o no es así? No, no es así. En cualquier caso, sobre este asunto mismo, se ha referido el presidente nacional hoy en la entrevista de la que habéis puesto un trozo en el informativo, me remito a todo ello. Es por no reiterarme permanentemente, ojalá, si la entrevista pudiera ser, me gustaría también hablar de otros temas, aunque entiendo, y por eso es, no es que esté molesto, es que por eso, suavemente en la expresión, llevo demasiados años hablando de una persona, ¿saben ustedes? A la que nunca he visto en mi vida, personalmente, la que he padecido una querella criminal, por decir lo que todo el mundo en el PP pensaba, pero nadie quería decirlo, y por tanto, por supuesto que doy la cara, por supuesto que contesto cuantas preguntas sean oportunas, lo que sí lamento, lo hago al menos a título particular, es que este tema se coma tanto tiempo, para no haber ninguna novedad, como digo, Bárcenas no ha dicho nada nuevo de lo que dijo hace diez años, o ha dicho lo contrario muchas veces, en función de los intereses que, como digo, presenta, ¿no? Ahora quiere salvar a su mujer, o quiso salvar a su mujer, bueno, pues que no la hubiese metido en el lío, y así no tendríamos que pasar todos por esta pesadilla. Bueno, es la actualidad, señor Maroto, entiéndalo, ya ha arrancado el juicio, la última pregunta que le voy a hacer sobre este caso, usted y el señor Casado están dando la cara y concediendo entrevistas estos días, ¿no debería dar explicaciones también Mareno Rajoy y José María Aznar para intentar aclarar más o menos todo? Pero no solamente entrevistas, si es que estamos yendo a mayores, por ejemplo, el presidente Rajoy acude como testigo en ese juicio, seguramente cuando le corresponda, pues se montará la marimorena mediáticamente hablando, por supuesto no culpo al mensajero, me parece que es mediático, es razonable, o sea que por tanto vaya eso por delante, pero de verdad, estamos hablando de un caso de hace 10 años, tan de hace 10 años como otros que ha habido, que el daño está hecho, que haber puesto paños carentes quizás fue lo peor de todo, pero sin duda alguna, creo que lo oportuno es trasladar un mensaje contundente, claro, da igual cómo se llame, da igual quién sea, da igual que sea un concejal de un municipio de Castilla y León o de cualquier otra comunidad autónoma de España, da igual que sea el presidente del partido, cualquiera que la haga, que la pague, y ese es el mensaje que debemos trasladar, por cierto, que la pague y que devuelvan el dinero, por supuesto, que devuelvan el dinero, es un mensaje que no es contundente, es que simplemente es de sentido común y mucha gente entiende cuando le hablan claro, cuando le hablan sencillo y cuando le dicen las cosas tal cual, tal como intento hacerlo en esta noche hoy con ustedes. Le voy a preguntar por otro asunto, el PP ha roto con Vox, no quiere saber nada con el partido de Abascal desde la frustrada moción de censura, esta mañana en Onda Cero decía Pablo Casado que Vox y el PSOE son los mangos de una tenaza que aprietan a la centralidad del PP, sin embargo, son muchos los votantes del centro derecha que creen que la única forma de que la izquierda no gobierne es con la unión de PP, Ciudadanos y Vox. Mire, no se trata de romper con nadie y además yo creo que entre los partidos del centro y la derecha es mucho más fácil entenderse que y el enemigo claramente es o el enemigo político o el adversario para España en general y también para Castilla y León por tanto es Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias. Dejando esto meridianamente claro, en mi opinión para lo que sirvió la moción de censura es para identificar precisamente las diferencias entre el Partido Popular y Vox hay mucha gente en España y también por tanto en Castilla y León que pueden pensar que Vox es el partido que más ataca a la izquierda que más le hace digamos oposición eso era hasta antes de ayer cuando hemos visto precisamente que Vox ha salvado la vida políticamente hablando a Pedro Sánchez votando el decreto de cómo repartir los fondos europeos ya sabemos que Vox ha intentado esconderlo todo diciendo que votaban para que el dinero viniera de Europa a España lo cual es falso como se ha demostrado no era eso lo que votábamos sino estábamos votando que el dinero que ya estaba en España como se repartía y Vox le ha permitido a Sánchez que lo reparta a su libre albedrío por ejemplo y vuelvo a insistir porque eso sí me enfada personalmente a capricho como ha hecho la señora vicepresidenta del gobierno con la base militar que a capricho ha dicho porque yo lo valgo me la llevo a Córdoba que es mi provincia y que les den morcilla perdón a todo el mundo en las demás ciudades sin dar más explicaciones ese tipo de medidas las consigue Sánchez en este caso con los votos de Vox en la moción de censura lo que dijo el Partido Popular es que nosotros el Partido Popular es un partido que cree profundamente en Europa sabemos lo que es la PAC y la agricultura Vox no le gusta a Europa como le gusta al Partido Popular creemos que no hay vida sin el medio ambiente Vox estaba hablando de las políticas negacionistas que apoyaba al propio Trump esas cuestiones que nos diferencian son cuestiones fundamentales lo cual no quiere decir que obviamente sepamos que hay muchas personas que votaron al Partido Popular y que hoy lo están haciendo en Vox el mensaje es muy sencillo cada vez que votamos divididos Sánchez se queda el que más se alegra de la existencia de un partido nuevo que divida a la derecha es Sánchez en Castilla y León si nos dividimos el frente y la derecha ganará el señor Puente o al que quieran poner de candidato o el señor Tudanca que no sé si repetirá o no que no toca hablar de eso ahora y tendremos un gobierno socialista que suba los impuestos y que arruine la economía de Castilla y León cuando divides el voto del frente o derecha gana Sánchez o el candidato de Sánchez es el mensaje sencillo que tratamos de trasladar señor Maroto tengo aquí en la tertulia a tres periodistas de una radio de una agencia y bueno iba a decir de un periódico fue durante muchos años el director de la razón en Castilla y León Laura Ríos por ejemplo muy buenas noches señor Maroto no sé la verdad si escuchándole si enfadarle un poquito o enfadarle mucho no sé si hablar sobre Bárcenas la verdad o tirar para la tierra y barrer para casa usted ha mencionado sobre la base militar de Segovia en este caso que la ministra Carmen Calvo ha interferido para bueno pues para llevarlo a su propio terreno llevarlo a Córdoba pero no cree que ha sido el ayuntamiento de Segovia el que no ha luchado lo suficiente no ha presentado en un momento determinado un proyecto no ha luchado por ese proyecto yo conozco bastante a la alcaldesa Clara Luquero coincido con ella en muchos actos en Segovia a pesar de la pandemia mantenemos una relación cordial yo no sé si es la alcaldesa solo el propio portavoz en el ayuntamiento de Segovia Pablo Pérez con acierto ha pedido una comparecencia de la alcaldesa extraordinaria y urgente para saber si la alcaldesa se ha enterado por el periódico de una decisión tan dañina para los intereses de Segovia y el resto de Castilla y León o no el señor Aceves que es el secretario general del partido socialista en Segovia tampoco sabemos si se ha enterado por el periódico lo que sí sabemos y además por el periódico como apuntaba antes es que la señora Calvo que es de Córdoba que es una ciudad magnífica con una candidatura magnífica lo que ha dicho públicamente sin ponerse colorada es no como yo soy de Córdoba y mando mucho en el gobierno le he dicho al presidente que nos lo ponga aquí que nos lo ponga en Córdoba saltándose al propio ministerio de defensa y dejando en evidencia a todo el mundo y por tanto una vez más el partido socialista ha demostrado que le importa muy poco Castilla y León y desde luego Segovia y no le importa incluso como decía dejar mal a la alcaldesa al presidente al secretario general del partido socialista y a todo el partido socialista eso es una tónica habitual el partido socialista de Segovia no ha defendido Segovia con uñas y dientes como debiera en este caso yo si fuera la alcaldesa o si fuera el señor Aceves estaría ya dando golpes en la sede de Cerrad preguntando por esto al menos para que no se haga público que es un capricho personal de la vicepresidenta señora Calvo de llevarse a su ciudad solo porque es su ciudad una inversión del Estado y me parece que es fundamental que todos los segovianos y el resto de castellanos y leoneses lo puedan saber Jesús Fonseca desde la humildad desde la humildad desde la humildad de un gacetillero de provincias déjeme decirle que es usted más listo que los conejos señor Maroto no hay realmente no le he oído perdone no le he oído esto último que desde la humildad de un gacetillero de provincias déjeme decirle que es usted más listo que los conejos no hay en el partido popular no hay en la familia en la familia Pepera nadie que tenga la sagacidad que tiene usted para arrimar el asco a su sardina hay que ver es admirable es admirable bueno vamos a ver yo no le voy a preguntar por Bárcenas porque como usted ha dicho pues ya estamos muy cansados de Bárcenas pero usted tanto usted como el presidente del partido popular insisten en que el que la hace la paga y sea quien sea la pagará y yo le pregunto si finalmente se demuestra si finalmente la justicia los hechos demuestran que bueno pues que la culpa no la tiene el mono sino que le da el cuchillo al mono y que esto salpica a los expresidentes del partido popular a los señores Rajoy y Aznar la pagarán también ellos también la pagarán serán ustedes tan contundentes con ellos como lo están siendo con Bárcenas que al fin de cuentas es el mono bueno en primer lugar quiero agradecerle no sé si llamarme más de eso que un conejo es un piropo pero yo voy a pensar que lo es y por tanto como debe serlo y seguro que usted lo dice con esa sinceridad pues se lo agradezco muchísimo yo simplemente pretendo ser claro mire cuando hablo a los medios de comunicación siempre trato de que me pueda entender la gente con la que yo he hablado muchas veces en la calle y que busca mensajes claritos porque los políticos o muchas veces los políticos hablan para ellos y no les entienden nada yo trato de ser clarito a lo mejor en muchas ocasiones puedo equivocarme pero bueno le agradezco el piropo mire en relación a la pregunta a la pregunta que me hace como la ha contestado el propio presidente nacional el señor Casado pues no puedo añadir nada más el que le hace la paga sea quien sea es la consigna que por supuesto llevaba en las primarias y por la que le votaron sea quien sea por tanto ponga usted el nombre que quiera que es el sea quien sea yo dicho esto lo voy a decir de mi cosecha porque he tenido el honor de trabajar con él yo creo que Mariano Rajoy es una persona honesta y como he trabajado con él y lo he podido comprobar yo doy mi opinión y hasta que nadie me diga lo contrario se demuestre que no es así y espero que no sea así yo le doy esa opinión porque es la que tengo y lo digo en esta ocasión no como persona del PP lo digo como persona que tuvo el honor de conocerle y trabajar con él creo que Rajoy es honesto y creo que es digno y razonable que yo también lo diga en esta entrevista por último Sonia Díaz Sí, hola buenas noches una pregunta muy rápida como senador de Castilla y León solo quería preguntarle visto que está muy enfadado con Carmen Calvo con la vicepresidenta quería insistir un poco en cómo evalúa usted el trato recibido por parte del gobierno hacia Castilla y León si considera que se tiene en cuenta esta comunidad para cuestiones como puede ser el reparto de fondos europeos y otras cuestiones que están ahora sobre la mesa Mire, hay un dato para no discutir bueno primero yo no me quiero decir a veces hay cuestiones que son de opinión y a veces son datos los números son tan fríos que no se pueden discutir hay un dato que ustedes los medios de comunicación todos sin excepción lo han contado y lo han contado bien porque como digo son números y es este dato la comunidad autónoma que menos dinero por habitante ha recibido de toda España es Castilla y León en los presupuestos generales de Pedro Sánchez la comunidad autónoma que más ha recibido es Cataluña y no es que los catalanes no se lo merezcan sino que lo han obtenido por la presión de los independentistas y todo lo que ustedes y los castellanos y leoneses saben que ha sucedido es un dato manifiesto que se castiga desde el Partido Socialista a una comunidad como Castilla y León pero no solamente en cuestiones numéricas sino también de sentido común la polémica que han armado en Castilla y León con el lobo por ejemplo tienen a los ganaderos incendiados y con razón por las decisiones tan arbitrarias sin pensar sin hablar sin comunicar a la gente que entiende del tema qué es lo que se puede hacer bueno pues tienen como digo una detrás de otra es muchas veces no querer no querer tomar decisiones que simplemente son sencillas la enmienda que humildemente propuse para los presupuestos generales del estado que era liberar para los segovianos en este caso el tramo de la autopista de Segovia-Madrid que es una necesidad de comunicación entre las dos capitales necesaria para precisamente evitar la despoblación para dar un fluido de actividad económica cuando termine la pandemia naturalmente era una cuestión sencilla que no generaba ningún problema la tumbaron simplemente porque la proponía alguien del Partido Popular la proponía el Partido Popular de Segovia bueno pues me parece me parece que con estos tres ejemplos le puedo hacer un resumen de lo que consideramos no solo yo sino supongo que mucha gente que lo ve todos los días que cuando hay que castigar a una comunidad autónoma Sánchez y los socialistas de Castilla y León que lo permiten pues castigan a Castilla y León pues Javier Maroto portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado del Grupo Parlamentario Popular no se enfade mucho estos días le vamos a preguntar mucho por el caso Bárcenas esto es así acaba de arrancar el juicio muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión solo un matiz permítame la diferencia yo por lo menos mis padres me lo enseñaron hay una diferencia entre enfadarse y ser vehemente yo no me enfado yo soy vehemente cuando siento dentro de las tripas una respuesta que es necesario contar y bueno como ya lo he repetido antes no voy a insistir solo era vehemente no estoy enfadado ni mucho menos con la televisión pública de Castilla y León pues muchas gracias por atendernos gracias bueno nos vamos a publicidad en 5 minutos volvemos y seguimos con nuestra tertulia de hoy no se vayan estamos de vuelta seguimos como siempre en directo son las 10 y 14 minutos de la noche y después de la entrevista con el portavoz del PP en el Senado Javier Maroto vamos a analizar con nuestros tertulianos el juicio a la caja B del Partido Popular antes quiero mostrarles cuál es la cuestión el resultado de la cuestión del día en nuestras redes sociales la pregunta ahí la ven cree que el caso Bárcenas tendrá un coste electoral para el Partido Popular en las elecciones catalanas y bueno pues un empate un 50% cree que sí que afectará y un 50% cree que no ¿qué pensáis vosotros? bueno yo no creo que tenga un efecto directo sobre el resultado de las elecciones porque en el caso de Cataluña estamos hablando de que está en juego dos modelos por un lado el modelo constitucionalista y por otro lado el independentista por eso yo creo que no va a tener un efecto directo sobre los resultados otra cosa es lo que genere al propio partido sobre todo porque ya hemos visto que los casos de corrupción siempre ha salido escaldado el bipartidismo en este caso bueno el Partido Popular pero en el caso de los Eres fue el partido el Partido Socialista y no fue tanto porque yo recuerdo que en ese caso se pospuso el fallo de los Eres en el caso de Andalucía se pospuso y no hubo un efecto directo en las elecciones así que yo no creo que tenga un efecto un efecto directo Bueno Jesús un papel complicado en cualquier caso para el PP durante estas próximas semanas ¿qué resumen o qué titular sacas de lo que se ha visto hoy en el juicio en la Audiencia Nacional? Pues que que lo lo peor está por venir lo peor está por venir yo estoy persuadido de que Bárcenas guarda cartas escondidas en la manga y las irá sacando oportunamente no creo que que no tenga nada más no 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 yo creo que sí que tiene que tiene munición y que la irá sacando según según le convenga y según pues como vayan yendo las cosas el Partido Popular se enfrenta a una situación verdaderamente grave hay que decir hay que decir que el actual presidente del Partido Popular Pablo Casado pues 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 realmente no se merece esto no se merece esto no se merece esto pero le ha tocado pero le ha tocado le toca lidiar con este toro y él está siendo contundente y está diciendo lo que lo que hay que decir lo que yo me pregunto es si serán capaces realmente de llegar hasta el final porque el final va a parar donde todo el mundo sabe donde todo el mundo piensa y donde en fin el sentido común dice que tiene que ir a parar o es que el tesorero del Partido Popular era la Santísima Trinidad y hacía lo que quería y no daba cuentas a nadie por favor pero ha tenido 10 años y a qué está esperando a qué está esperando Bárcenas bueno ha tenido 10 años por delante para presentar pruebas claro claro pero es que él lo que lo que él siempre dijo en las conversaciones que tuvo según según cuentan yo no he estado en esas conversaciones pero lo he escuchado es que si no tocaban a su mujer si su mujer no iba a la cárcel él se comportaría pero como su mujer fuera a la cárcel ahí esa es un poco como la línea roja te pregunto ¿qué concepto tiene el señor Bárcenas de la separación de poderes? ninguno pero ¿qué concepto va a tener si es un delincuente? ¿qué concepto puede tener un delincuente de ninguna separación de poderes ni de nada? un delincuente lo que hace es delinquir que es lo que ha hecho en todo caso si no quieres que metan a tu mujer que no inicialmente que no cumpla tampoco ningún delito Sonia no es cuestión de querer o no querer a eso voy si tu mujer no hubiera cometido ningún delito no tendrías que estar en esta tesitura actualmente y luego yo creo que la clave de hoy del juicio de hoy es el careo es precisamente lo que pide el abogado de Bárcenas ese careo con Mariano Rajoy eso puede ser muy duro para el Partido Popular dicen que tiene pocos visos de salida adelante para un juicio oral este tipo de careos no se suelen producir pero hablaba Jesús y te pregunto a ti Sonia de que Pablo Casado está haciendo lo que tiene que hacer y diciendo lo que tiene que decir ¿hacen bien los dirigentes del PP lo hemos escuchado también a Javier Maroto en desmarcarse tanto de la etapa anterior o es que no les queda otra? no les queda otra se llevan desmarcando desde el principio Pablo Casado cuando accedió a la dirección del partido hizo una limpieza grande de base se cargó a muchos de los dirigentes anteriores y yo creo que ha intentado empezar de cero pero es que es muy complicado es muy complicado ahora mismo con la situación actual y con un juicio que lleva arrastrando ya durante 10 años tirar hacia adelante no les queda otra que seguir con estos mensajes contundentes yo tampoco veo que sea necesario refundar el partido pero la estrategia pues sinceramente no sé cuál actualmente tendrían que tomar qué camino tendrían que tomar bueno vamos a cambiar completamente de asunto es verdad que el caso de Bárcenas llevamos mucho tiempo pero bueno la actualidad es la que manda es la que manda volvemos a nuestra tierra y a un problema que afecta de lleno a Castilla y León creo además que la portada del Mesetarian Review nos da una pista Buenas noches José Luis que das color a lo gris esta noche hemos acabado pronto la edición de mañana del Mesetarian Review que dice no sé qué de unos lobos así que aprovechado y voy a ir a llevarle la merienda a mi abuelita que vive por allí al otro lado del bosque en Mesetarian Review nuestro horizonte eres tú pues cuidado Caperucita que ahora el leñador no puede matar al lobo y es que como saben su gaza podría estar prohibida próximamente en toda España incluida la zona norte de Castilla y León donde este animal pasaría a ser una especie protegida ya saben que al sur del Duero ya lo era Castilla y León rechaza de forma rotunda la medida tomada por ocho comunidades y el Ministerio de Transición Ecológica y tampoco curiosamente le gusta al Ministro de Agricultura Se trata de pasar de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial y yo como ministro no estoy de acuerdo yo estoy al lado de los ganaderos y los ganaderos están preocupados Importante estar cerca del sector ganadero es que precisamente es con los que hay que hablar con los perjudicados que se lo pregunten a la cantidad de gente que trabaja ganadería extensiva al norte del Duero es que están sufriendo unos ataques de lobo brutales es que no tiene pase no tiene pase pero claro es verdad que son las comunidades donde existen lobos Castilla y León Cantabria Asturias Galicia Castilla y León tiene el censo de lobos mayor de España las que están en contra y el resto votaron a favor las más afectadas es que esas cuatro comunidades autónomas son las que gestionan el 98% de esta especie los que sufren además estamos hablando de una comunidad autónoma como Castilla y León con un territorio extensísimo donde el medio rural tiene un peso y la agricultura tiene un peso muy importante por lo menos escuche usted a la comunidad autónoma me parece muy bien que ocho voten en contra pero tenga usted en cuenta el voto de estas comunidades autónomas que están gestionando el porcentaje mayoritario de esta especie de este mamífero entonces yo no entiendo y de todas formas lo que demuestra es que este gobierno escucha solo a quien le interesa a los ecologistas de despacho y no escucha a los que están sufriendo los ataques de lobo que ya bastante tienen con la pandemia al sector primario que tienen que soportar ahora encima esto y proteger una especie que hay superpoblación que es que no estamos tratando de matar por matar no es que hay superpoblación del lobo y que luego hablamos también de un tema que tiene mucho que ver con la despoblación del medio rural es que esto también ataca hablamos de medidas y medidas y esta es una de las medidas que precisamente puede afectar a despoblar toda esa zona afectada por el lobo y precisamente que afecta el sector primario esto de la ecología se ha convertido en una especie de verdad suprema de consumación de los tiempos entonces bueno pero es verdad al final es un concepto verde de muchas políticas que es el que tiene la ministra de transición ecológica y bueno y el criterio digamos más económico o de desarrollo del medio rural que es el caso del ministro planas pero los ganaderos lo que no puede suceder es que se les estén comiendo a los rebaños lo que no puede suceder es que haya más si es que hay una superpoblación de lobos claro pero eso siempre ha existido el control de las superpoblaciones pues oye igual que controlas las palomas que no te dañen bueno pues los el patrimonio artístico histórico de las ciudades bueno pues oye estamos hablando del comer y del poder vivir del medio rural es que está sencillo como eso claro como puede ser esa convivencia entre el lobo y el ganadero hoy publicaba el diario ABC que hay 7 ataques y al menos 10 reses muertas al día en la comunidad pues hay que hacer números en ese caso y ver lo que está perdiendo el sector porque las reses no nacen de forma espontánea y de repente bueno pues se van se van al matadero no es que lleva un proceso lleva una inversión y lleva un trabajo y ese trabajo pues es lo que tú dices en ese tiempo se va al garete la razón en este caso la tienen los ganaderos está clarísimo hay que escuchar a los ganaderos hay que atender a los ganaderos y bueno y no pasa nada porque unos lobitos pues en fin desaparezcan no pasa absolutamente nada o sea no tiene mayor importancia es que aquí parece que estamos cometiendo un crimen de lesa humanidad por matar unos cuantos lobos es que tampoco creo que vaya tampoco es para tanto que vaya en contra de estas teorías verdes o sea ellos sí que plantean cuestiones alternativas como el uso de mastines para controlar la población de lobo los agricultores insisten en que esa medida no es efectiva entonces bueno habrá que buscar hay que buscar una solución pero plantean soluciones Sonia siempre completamente disparatadas completamente disparatadas Jesús tú que llevas mucho tiempo en esta profesión y analizando desde hace muchos años la actualidad política ¿es la típica medida que se hace desde el prisma de Madrid desde el prisma de la castellana como decía Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera? Absolutamente es que en Madrid siguen pensando que más allá de la castellana lo que hay es un mensuerial no se enteran siguen sin enterarse es tremendo que después de tantas décadas de régimen autonómico y después de tantísimo tiempo como llevamos demostrando que las autonomías son útiles y sirven para algo todavía no se lo creen es que no se lo creen Hablabas tú antes Sonia del mundo rural de la despoblación claro está también el sector de la caza que mucho depende de todo esto Sí bueno el sector de la caza es otro sector que se ve afectado pero bueno en este caso yo creo que lo que hay que pensar principalmente es esos agricultores que se levantan cada mañana y tienen que desayunar con decenas de reses muertas entonces es lo que hay que mirar intentar conjugar intereses y intentar buscar una solución igual que hablamos de decisiones en el tema de la pandemia estamos pidiendo decisiones centralizadas en este asunto pedimos que se tengan en cuenta las características de cada territorio no se puede regular una especie así a nivel nacional porque la situación no es la misma No es una cuestión política porque hay comunidades autónomas de diferente signo político las afectadas o sea que no estamos hablando de una guerra política en este caso del Partido Popular o de Ciudadanos contra el gobierno de España es que hay una comunidad autónoma del Partido Socialista y luego queremos que haya jóvenes que se vayan a campo de ganaderos en este caso ese es el problema a los que hay que escuchar es a los ganaderos está clarísimo las decisiones estas decisiones como tú decías hace un momento José Luis se toman en unos despachos enmoquetados en Madrid por personas que además viven ahora mismo este gobierno viven una especie de ensoñación de ensoñación de todo tipo no entremos en detalles y ya está le da por la ensoñación ecológica como le puede dar por otras ensoñaciones que también le da Bueno pues nos termina el tiempo Sonia Jesús Laura gracias por estar aquí en cuestión de prioridades y a ustedes ya saben que les esperamos mañana a las nueve y media aquí en Castileo Televisión hasta mañana